Un negocio familiar se construye a base de años y de esfuerzos. Y este es el caso de doña Silvia Lee y su hija Roma, quien han mantenido un restaurante por más de 20 años. Vinieron los de la delegación del INVEA para suspender mi negocio desde hace 10 días, siendo mi única fuente de ingreso, aparte pues sin ningún argumento lógico, viable. Platica que el negocio es de comida corrida y reabrieron el restaurante hace pocos meses. Sin embargo, hoy se encuentra cerrado. Ya está suspendido mi negocio porque no cuento con el programa de protección civil, siendo que yo contaba con 120 días para poder regularizar todos mis documentos. Aparte yo tengo un convenio con SEDECO, es no clausura por un año. Roma asegura que las autoridades no respetaron este convenio, ya que cuentan con toda la documentación en regla. Yo tengo todo en regla y tengo las pruebas para demostrar que yo tengo todo lo de protección civil, lo de mi apertura de mi negocio, todo, o sea, hasta el seguro de responsabilidad a terceros. Este restaurante representa la única forma de obtener ingresos de Roma y su mamá, Doña Silvia. Estoy solicitando apoyo porque no tienen argumentos suficientes para poder suspender mi negocio. Para quien corresponda, Brenda Cervantes. ¡Suscríbete al canal!